Pero es que, papá, no hay ningún capricho. Yo quiero estar con Sofía. ¿Usted se da cuenta de lo que me está diciendo, Fernando? Sí, papá, es que yo nunca había estado más seguro de algo en la vida. Joven, esa mujer, esa muchachita, es casada. El marido puede ser un tipo hasta peligroso, pero eso parece no importarle a usted. Usted está jugando con Candela, cuidado, se quema. ¿Y usted cómo sabe todo eso? Es lo menos importante en este momento. ¿Cómo así, papá? Usted y yo creamos que nos íbamos a decir toda la verdad, ¿y entonces? Dios misericordioso. Por eso me están pagando. ¿Cómo así? Ese señor me contrató a mí para que encontrara al mozo y se lo entregara. Así, Fernando, Enrique, fue que lo encontré a usted. ¿Ahora sí me entiende? Sí, papá.